En el marco de la cuarta fase del plan de choque construyendo seguridad, la Policía Nacional de los Colombianos en el Departamento del Chocó, en coordinación con la Fiscalía a través de la Unidad Básica de Investigación Criminal para Adolescente, logró la aprehensión de un adolescente de 14 años por orden judicial por el delito a acceso carnal violento agravado. Los hechos que se le atribuye al adolescente sucedieron en el Parque Gloria, sector Casimiro del municipio de Quiltot, el 30 de enero del 2019, cuando presuntamente este menor con alimento cortopunzante, machete, intimida a una niña que transitaba por el barrio y la lleva a una zona apartada donde accede sexualmente de ella. La materialización de la aprehensión fue realizada en vía pública del barrio Parque La Gloria por la Unidad Básica de Investigación Criminal para Adolescentes, orden expedida por el Juzgado Segundo Penal Municipal para Adolescentes con función de control de garantías de Quiltot Chocó de fecha 17 de julio del 2019. La Policía Nacional rechaza cualquier acto que atenta contra la libertad, integridad y formación sexual de nuestros niños, niñas y adolescentes y continuará efectuando acciones contundentes en aras de identificar y judicializar a los responsables de cometer este tipo de hechos. Invitamos a la ciudadanía a continuar denunciando esta clase de hechos a través de las líneas habilitadas 1, 2 y 3, celular 321-241-2828.